Y lo nuestro no está bien Si quiere uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Si quiere uno de los caras Y hará lo que no son Sé que suena un poco loco Pero contigo yo la paso bien Si quiere uno preguntar ¿Por qué no hay que ser? Si quiere uno de los caras Y el corazón quiero contar y dice Si le pido que sea mi venda Poder para siempre tenerla Sabes que quiero pero El destino no es por Dios Amarse Aunque pertenecemos en camas diferentes Aunque busque la gente ¿Por qué no hay que ser? ¿Por qué no hay que ser? Aunque pertenecemos en camas diferentes Ya no importa la gente Si lo nuestro no está bien Si quiere uno se enamora Si contigo yo la paso bien Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Si lo nuestro no está bien Si quiere uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Una sola Si en arena Si en arena Si en arena Si en arena Bueno la paso bien O no? ¡Vamos un par de horas Entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!